Llega un nuevo símbolo de potencia, seguridad y dinamismo que te permitirá liberar tu instinto todoterreno como nunca lo habías imaginado. Hola soy Álvaro Mejía y quiero invitarlos a conocer el novedoso SUV Rexton G4 que hace parte de la nueva generación de vehículos Samyong. La nueva Rexton G4 es un verdadero SUV Premium, es el más sólido, seguro y mejor equipado construido por Samyong en sus 64 años de historia como fabricante de este tipo de vehículos. Entre los numerosos aspectos que distinguen a la nueva Samyong Rexton G4 de sus competidores directos se destaca el ultra rígido chasis con tecnología Quad Frame con deformación programada en la zona frontal y la moderna transmisión con bajo que convierten a la Rexton G4 en un verdadero todoterreno capaz de afrontar superficies imposibles de superar para la mayoría de los SUV del mercado colombiano. El 81.7% de la cabina de la Rexton G4 está construido con el acero de alta resistencia más avanzado del mundo de esta forma su imponente carrocería brinda una seguridad y rigidez torsional igual o superior a las de los SUV de mayor valor. Con respecto a los detalles de diseño exterior es preciso resaltar los elementos más relevantes de la elegante robusta y aerodinámica carrocería de la Rexton G4. Su tamaño supera el de la mayoría de los competidores de la clase SUV. La atractiva y amplia persiana frontal en forma de alas extendidas se entrelaza con el moderno grupo óptico de tecnologías LED que incluye las luces de alta, baja, direccionales y posición diurna. Cuenta con luces exploradoras LED. Estas llevan en sus extremos la novedosa luz de giro para facilitar la visión en la noche ampliando el espectro de iluminación. Estas luces hacen juego con las deportivas líneas de la persiana inferior que funciona como spoiler frontal. En los costados se encuentran los musculosos pasos de rueda de corte rectangular protegidos con pestañas de color negro. Estas evitan los daños causados por el efecto Zend Plastic generado por la arena y piedras que impactan estos elementos. Su diseño se conserva a lo largo de la carrocería de baja cintura donde unas puertas delanteras reforzadas con cuatro capas cubren el estribo con el fin de evitar que las prendas se ensucian al abordar. Sus ergonómicas manijas ubicadas a fácil alcance de las manos y los aerodinámicos espejos abatibles con direccionales integradas garantizan una mejor comunicación con el tráfico. Todo esto adornado con un elegante marco de cristalería en acero inoxidable y rines deportivos en aleación de aluminio de 20 pulgadas. En el caso de la versión más equipada, en el exterior de la nueva St. Young Rexton G4 se encuentra la sección posterior finamente decorada con un estilizado y envolvente grupo óptico. También LED, conformado por las luces de freno, direccionales y posición. El sunroof, rack de techo, el spoiler trasero flotante con tercera luz de freno integrada y el sólido parachoques dotado con difusores de aire de intención aerodinámica son otros elementos que se destacan de la nueva Rexton G4. No podemos terminar nuestro recorrido por el exterior de la Rexton G4 sin destacar el sistema automático de apertura de puerta de baúl. Esta puerta se abre como por arte de magia cuando el conductor se acerca al vehículo. Ahora los invito a conocer la amplia y dotada cabina de la nueva Rexton G4. El sorprendente y amplio espacio interior acomoda de forma plácida a siete ocupantes, quienes viajan en sillas con tecnología PulmaFlex, premiada por su ergonomía. La segunda y tercera fila de asientos se abaten para convertir la Rexton G4 en un útil vehículo de carga de hasta 1,806 litros de capacidad interior. Por otro lado, se destacan los finos materiales utilizados en la elaboración de la tapicería y acabados tipo premium que adornan la cabina de pasajeros del nuevo SUV de Sankyong. Al estar frente al volante de la nueva Rexton G4, se sorprenderá con el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 9 pulgadas y alta resolución que integra la útil cámara de reversa, sistema de navegación y audio con seis parlantes, además de otras funciones. Este sistema, operado por Android, se vincula con los teléfonos inteligentes para descargar las millones de aplicaciones disponibles para este sistema operativo. Otros elementos al interior de la Rexton G4 por destacar son el sistema de climatización dual y automático con AirClean System, ionizador y filtro de aire de alto desempeño. Su volante deportivo multifuncional en cuero de tres aspas dobles ajustable en altura y profundidad. El diseño de su volante, desde donde se gobiernan los sistemas de control de crucero y multimedia, se complementa tanto con el de las dos generosas esferas de 3.5 pulgadas, que también hacen las veces de tablero de instrumentos, como con la ergonómica palanca de cambios. La gran cantidad de espacio disponible, gracias a la acertada distribución del espacio interior, permite portar objetos en la amplia gaveta de tipo vertical, botellas, así como otros elementos en las puertas. Su consola central con portavasos incluido, permite portar objetos de menor tamaño. Los pasajeros de la segunda fila también cuentan con portavasos. Finalmente, en la tercera fila de asientos, se ubica una útil gaveta que complementa estos prácticos espacios. Es hora de probar a fondo la nueva Samyion Rexton G4. Para encender el motor, utilizamos el práctico botón de encendido que permite emprender la marcha en el menor tiempo posible. Se puede constatar el excelente poder contenido por el avanzado motor turbo cargado a gasolina de cuatro cilindros en línea y dos litros de capacidad volumétrica, que genera 221 caballos de fuerza de potencia y un excelente torque de 350 newtons por metro, que se percibe a partir de las 1500 revoluciones. Esa fuerza en las ruedas, alcanzada a las mismas revoluciones que un motor diesel, se traduce en un excelente pique. Esto se consigue gracias al aporte del sistema turbo cargador de última generación, controlado electrónicamente para eliminar los baches de potencia, conocidos como turbo lag. De la inyección directa, que reduce el consumo de combustible aumentando el poder motriz y de la confiable transmisión ASIN de seis marchas hacia adelante. De igual manera, se destaca la reforzada cadena y piñón de distribución cubierto en caucho, el sistema de refrigeración Split Cooling, que reduce notablemente el tiempo de calentamiento de la planta motriz, el sistema de admisión de alto flujo, el múltiple escape integrado a la culata para optimizar el flujo de gases y muchos más avances tecnológicos. Con todo este poder bajo el pie derecho, resulta muy fácil realizar sobrepasos en nuestras difíciles carreteras de montaña y alcanzar altas velocidades en terreno llano, disfrutando de un perfecto aislamiento acústico, suavidad de marcha y agilidad ideales para transitar en ciudades y carreteras en donde la Redstone G4 se convierte en una confortable berlina de lujo. Lo que diferencia a la nueva Redstone G4 es su poder para afrontar terrenos difíciles por donde no pueden transitar los SUV 4x4 sin bajo. Este ADN todoterreno está dotado con el sólido y moderno chasis, caja de transferencia o bajo que multiplica la fuerza en las ruedas y la avanzada suspensión que brinda suavidad de marcha en el asfalto y alta resistencia en terrenos agrestes. La suspensión delantera viene con dos brazos y la trasera es de tipo Multilink que utiliza cinco brazos de apoyo con el fin de disipar la energía de los impactos. Entre los asistentes a disposición del conductor están el computador a bordo multifuncional, espejo retrovisor interior electrocromático, sensor de lluvia y limpiabrisas sensible a la velocidad, asiento con ajuste de altura con apoyacabezas deslizantes, asistente de arranque en pendiente, asistente de descenso, señal de parada de emergencia, monitor de presión de llantas, freno de emergencia electrónico, aviso de salida de carril, sistema de frenado de emergencia autónoma, luces inteligentes, sistema de alerta de cohesión frontal, entre otras ayudas. En cuanto a seguridad activa, la Rexton G4 incorpora sistema de frenos con discos en las cuatro ruedas, asistente de frenado IBS, distribución electrónica y frenado de emergencia, sistemas electrónico de estabilidad e-speed y control de tracción TCS. Los elementos de seguridad pasiva están destinados a proteger a los siete ocupantes en caso de un accidente, entre estos figuran 9 bolsas de aire, asientos con sistema Isofix para sillas de niños, cinturones de seguridad de tres puntos con pretensor y limitador de carga, volante y columna colapsible con sistema de absorción de impacto, sistema Rexton Armor de la estructura, diseñado para proteger a los peatones. Todos estos atributos convierten a la nueva Sanjong Rexton G4 en el vehículo ideal para las familias colombianas, deseosas de poseer un SUV elegante, amplio y confortable para ir a un club social, un utilitario con capacidad de carga y un agreste todoterreno dotado con tabaco para hacer camino y descubrir los bellos e inéditos paisajes naturales de Colombia. Todos estos elementos tecnológicos, seguros y dinámicos hacen que la nueva Rexton G4 sea mucho más que un SUV. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.